Muy bien, nosotros vamos a empezar con más información y tenemos ya en la entrevista con el señor Percy Minaya, viceministro de Salud Pública del MinSA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quisiera saber, bueno, ¿cómo va la distribución del lote de vacunas para poder completar la primera etapa de vacunación? Sí, Paola. Nosotros estamos haciendo una distribución en dos etapas. La primera, perdón, en dos subfases en la primera etapa. La primera intervención fue ya hace algunos días atrás, con las primeras 300.000 vacunas que se enviaron y correspondieron a las personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y emergencia. Primera línea. Estas personas suman en este momento alrededor de 125.000 personas ya vacunadas de 140.000. Hay una diferencia pequeña y es porque algunas personas se movieron o simplemente ya no estaban elaborando en el momento por diferentes razones. o algunas pocas que en algún momento inicial de desconfianza no aceptaron la vacuna. Entonces, esa cifra se sigue actualizando. La cifra es muy cercana al 90% ya de todo el personal de ese nivel. Y con eso estaríamos concluyendo para que ellos pasen a su etapa ya de segunda dosis de vacunación. Ese es en cuanto al primer lote que se envió, ¿no? Y en cuanto a nuevas vacunas que llegarían, ¿más o menos ya se tienen fechas? Sí, bueno, ese es el primer subgrupo, digamos. Luego, hace dos días atrás, hemos iniciado nosotros la distribución de un grupo que va a completar al personal de salud en su conjunto, tanto de establecimientos públicos como privados. Esto incluye la seguridad social, la sanidad de las fuerzas armadas y policiales. Estamos incluyendo también al personal que trabaja en el Ministerio Público, en las morgues, a los que atienden también a las personas que son violentadas, etc. Este conjunto suma 279 mil personas que están en esas diversas instituciones, incluyendo privados. La distribución empezó en Lima y algunas de las regiones que urgían más la vacuna y ha seguido el día de hoy con una remisión a 12 regiones. Entonces, continúa enviándose en secuencia, sucesivamente. Una de las razones por la que ha habido una brecha de tiempo entre la llegada y la distribución es, en primer lugar, por la necesidad de construir un padrón nominal, tal como lo dispone el decreto de urgencia que aprobó el proceso de vacunación con un padrón nominal. Y también, obviamente, la necesidad de revisar los procedimientos, dado los impases que han hecho que entremos en una crisis ética en este instante. Entonces, había que hacer una revisión. Ya se resolvieron los aspectos relacionados a esto y la vacuna está ya en cada una de las regiones, faltando que lleguen algunas más debido a la programación que se tiene. Sí, con respecto a la segunda dosis de los vacunados de los ensayos de San Marcos y Cayetano, ¿va a haber también una previa verificación? En este caso, las personas que han sido vacunadas mediante el ensayo clínico van a tener una verificación para que nosotros podamos contribuir con ellos, no solamente para que se vacune el resto, tal como debía hacerse en el ensayo clínico, pero sobre todo concentrándonos en las personas que recibieron placebo, de manera que tengamos una atención a ellos para que completen el estado de su vacunación. Claro, y en el caso, está leyendo que es en marzo van a llegar dos millones de nuevas vacunas anticovid. Efectivamente, la secuencia es bastante intensa, por eso es que nosotros necesitamos seguir manejando este tema del padrón, de nuevas reglas, de poder organizar el trabajo, porque es una actividad intensa. El grupo de primeras vacunas que llegó son apenas un millón en febrero, pero a partir de marzo llegan dos millones, en abril tres millones, en mayo aproximadamente cinco millones de vacunas, en la medida que estamos cerrando la contratación con Pfizer y obviamente la secuencia acordada con Sinopharm. Entonces, este es un volumen grande y ya no solamente corresponde al personal de salud, que en realidad prácticamente estaría cerrando con la siguiente pequeña remesa que tenemos pendiente, sino ya inicia con el personal de las Fuerzas Armadas y policiales, también los miembros de los padrones electorales, los miembros de mesa y el inicio para las personas de la tercera edad. Ese inicio para las personas de la tercera edad, que están muy preocupadas, por supuesto, y siempre consultan, ¿más o menos ustedes calculan que sería a partir de abril, mayo? Bueno, nosotros esperamos comenzar en marzo con ellos, pero obviamente va a depender de que se cumplan rigurosamente los cronogramas de recepción que se habían trazado inicialmente con las empresas que distribuyen las vacunas, que son de diferentes marcas, y luego la organización correspondiente, porque a diferencia del personal de salud o el personal de las Fuerzas Armadas, que se sabe exactamente quiénes son y dónde están, en el caso de los adultos mayores tenemos una situación un poco más maleable, hay algunos que son rápidamente identificables, por ejemplo, las personas que viven en refugios, que maneja el INADIF, tenemos el grupo de personas que están afiliadas a Pensión 65, hay un grupo interesante ahí, el Ministro de Salud ha tenido hoy día una reunión con la OMP para poder tener alguna data más, entonces ese padrón que ya comenzó a construirse tiene sus dificultades, no significa que no vamos a hacerlo, incluyendo que vamos a abrir un registro en donde las personas van a poder identificar el local donde, perdón, la ubicación y el local donde ellos deberían seleccionar para vacunarse. Sí, no se preocupe, nosotros continuamos en los cuales, sobre todo en el caso de las personas mayores, lo que hay que hacer es organizar bien, cómo va a ser la vacunación, así por distritos, en los cuales, o rangos de edades como han estado siendo países europeos, de más de 80, entre 60 y 80, en los cuales se va a poder dividir y de repente organizar esta vacunación. Así es, estamos hablando de un numeroso grupo, en realidad son casi 5 millones de personas que le corresponde entrar en esta modalidad de vacunación. Claro, y además, RENIEC también tendría que tener pues ya un registro también de lo que está, de personas mayores de 65. Efectivamente, y es por eso que estamos trabajando con diferentes bases de datos, RENIEC, Ponte, Pensión 65, otros datos que nosotros tenemos disponibles en el CIS, en el GIS, en Seguridad Social, es decir, armar un padrón coherente, porque como es razonable hasta este momento, y va a seguir eso seguramente durante un pequeño tiempo más, hay una situación de crisis de confianza, en quién la recibe, cómo la recibe, hay bastante ansiedad sobre este punto, debemos nosotros propiciar la velocidad, pero también la seguridad, eso va a llegar al hombro que efectivamente necesita llegar en este instante. Así es. Además, señor Minaya, además, la Defensoría del Pueblo está solicitando, ustedes ya están coordinando con ellos para tener acceso a ese padrón, por ejemplo, de personas de la tercera edad. No hemos coordinado específicamente desde este despacho, no significa que no podamos hacerlo inmediatamente, el padrón de personas de la tercera edad, el padrón de vacunas, todavía no está 100% disponible, porque apenas hemos comenzado a articularlo sobre la base de datos que disponen las diferentes instituciones. Desde ahí viene después un proceso de validación, para saber dónde se ubican las personas, y especialmente para saber en qué puntos se van a vacunar, porque el esfuerzo nuestro, en la construcción del padrón, no es simplemente para saber fines de control, como podría ser la Contraloría, la Defensa, saber quiénes son los que recibirían, sino para nosotros es un tema de microplanificación para saber dónde se le vacuna y dónde lo vamos a encontrar para la segunda dosis, porque no es una vacuna única, son dos dosis de ella, y tenemos que tener la seguridad de que para no se pierda y que las personas no es que queden completamente inmunizadas, no podemos darnos el lujo que no sepamos dónde están localizadas y que vamos a tener control sobre eso. Claro, y además, sobre todo, ellos forman parte de la segunda fase. La primera fase, ¿ya se tiene una idea de cuánto personal entre las Fuerzas Armadas, entre la Policía, en los cuales van a ser vacunados? Sí, en el segundo padrón, solamente personal del Ministerio de Salud son 188.474 personas, que es el 67% de todos los que se vacunan. Seguridad Social son 56.882, Fuerzas Armadas 6.282, Policía Nacional del Perú 6.557, los privados son 16.000, estamos hablando aquí no solamente de personas que trabajan en las clínicas, sino también en atención liberal, digamos, los pequeños consultorios, los profesionales libres. Entonces, todo eso es el grupo suma 279.000 personas que están en ese segundo padrón. ¿Son 200 cuánto? Por favor, para repetirlo. 279.406 personas que están identificadas y obviamente es posible que puedan faltar algunos y el padrón no es que se cierre, es un padrón dinámico. Ya. En donde hemos empezado para que esto no es que se cierre solamente cuando tienes el 100% de las personas y recién comienzas a vacunar, porque será muy lento. Es una permanente actualización. En la medida que se vayan identificando las personas, que se tengan la seguridad de son quienes dicen ser y dónde se le ubica, entonces se les programa. Claro, y además, sobre todo con transparencia, ¿no? Ahora con todo lo que hemos vivido en los últimos días. Solamente para ser claros, en la primera etapa, primero es el personal que trabaja en primera línea y que son todos los médicos. Segundo está lo de la primera etapa, que son las Fuerzas Armadas y otros también sectores. ¿Cuántos son en total? Ya, pero estamos hablando en este momento del conjunto de personas que trabajan en el sistema de salud. Ah, ok. O sea, la primera etapa tiene dos momentos, si se quiere. El personal que trabaja en la atención directa de los casos más severos, los más graves, los más contagiosos, son 141.367 personas que trabajaban o trabajan en emergencia y en unidades de cuidados intensivos. Bueno, después... Esa primera etapa tiene otro grupo de 279.406 personas que trabajan en establecimientos de salud. Médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo de todos los subsectores. Ya. Entonces, ese conjunto es lo que cierra esta primera etapa donde son 420.773 personas del sistema de salud en los diferentes subsectores que reciben la vacunación. Con eso, prácticamente, pasamos ya a la vacunación a personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos... ¿Cuántos son ese sector? ¿Maneja la cifra? Ese sector son aproximadamente 400.000 personas más. Ya. Estamos hablando de personal que hace hasta nivel de vigilancia en Serenazo, ¿no? Claro, pero estamos hablando que quizás son más, ¿no? ¿Puede ser para completar por lo menos a un millón de peruanos, se podría decir? Sí. Bueno, lo que tenemos en el padrón en este momento, ¿no? Como reitero, hay alguna información que falta. No significa que no se les va a vacunar. Lo que significa es que tienen que tener su registro bien, claro, para saber que el señor X efectivamente trabaja en el sistema de Serenazo de X lugar, ¿no? Así es. Así es. Es una cuestión dinámica. Además, sobre todo, doctor Minaya, es el ser transparente, ¿no? Realmente, pues, que le corresponda que reciba la vacuna a la persona que sí le corresponde en ese rango, tanto porque trabaja en la policía o porque es médico y evitar, pues, suspicacias y malos entendidos. Más bien, le quiero agradecer, pues, al viceministro de Salud Pública, el MinSA, Percy Minaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paola. Y hay que asegurar que la vacuna va a llegar a todos. En realidad, cuando se cumple este proceso, al final del periodo de este gobierno, debemos haber vacunado a 15 millones de personas. Y hacia el final del año, si todo va bien y tenemos buen rumbo, estamos asegurando tener cerca de 38 millones de dosis, ya, este, perdón, de personas que podrían haberse vacunado. Muy bien. Entonces, es una cifra bastante grande, un trabajo muy intenso. Bueno, pues, estamos, pues, y esperemos que salga todo bien, los mejores de los éxitos en su trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros en época.